En esta ocasión, compartiré con ustedes una analogía que comparte el psicólogo Jorge Bucay en su libro El Camino de los Lágrimas, acerca de cómo entender el proceso de duelo. Imaginemos a un joven completamente sano jugando al fútbol, calzo, con sus amigos en un campo. Corriendo un pase para meter un gol, pisa algo filoso, una piedra, un pedazo de vidrio, una alta vacía y se lastima. El joven sigue corriendo, alcanza la pelota, y a pesar del dolor que siente al afirmar el pie para pasear, le pega la pelota con todas sus fuerzas, anotando un gol y así, ganando el partido. Todos festejan. Un compañero le advierte de la mancha roja que deja en el pasto en cada pisada. El joven se sienta en un banco y al mirarse la planta del pie, se da cuenta del tajo sangrante que tiene cerca del tarot. ¿Cómo sería la evolución normal y saludable para esta vida? ¿Cuáles son las etapas por las que va a pasar esta vida? Tal como hemos visto, muchas veces en un primer momento todo ocurre como si no pasara nada. Ese primer instante, muchas veces, hiera y sangre. El cuerpo hace una vasoconstricción, achica el calibre de los vasos sanguíneos, inhibe los estímulos nerviosos, como un mecanismo de defensa para detener el sangrado. Y será más fugaz cuanto mayor sea la herida. Inmediatamente, aparece el dolor agudo, denso y breve, a veces desmedido, que es la primera respuesta concreta del cuerpo que avisa que algo realmente ha pasado. Y después, la sangre, que brota de la herida en proporción al tamaño de los tejidos. La sangre sigue saliendo hasta que el cuerpo naturalmente detiene la hemorragia. En la herida se produce un tapón de fibrina, plaquetas y glóbulos. El coágulo, que sirve entre otras cosas para que la herida no siga sangrando. Cuando está el coágulo hecho, empieza la etapa más larga del proceso. El coágulo se retrae, se seca, se arruga, se vuelve duro y se mete hacia adentro. El coágulo se transforma en lo que comúnmente llamamos la costra. Pasado un tiempo, los tejidos nuevos que se están reconstruyendo de lo profundo a lo superficial, empujan la costra y la desplazan hacia afuera, hasta que se desprende y se cae. La herida de alguna manera ya no duele, ya no sangra, está curada. Pero queda la marca del proceso vivido, la cicatriz. Este es más o menos el proceso evolutivo normal de una herida cortante. Si esto no sucede, algo puede estar funcionando mal. Quiero decir, si un paciente ante una herida cortante más o menos importante no sangra, hay algo malo. Uno podría pensar, mira qué suerte, no perdió sangre. A veces puede no ser una gran suerte. Un herido en estado de shock no sangra y podría morir. Y por supuesto, cuanto más grande es la herida, más larga, más tediosa y más peligrosa es cada etapa. Siempre es así. Cuanto más grande es la herida, más tarde en cicatrizar y más riesgo hay de que algo se complique en algún momento de la evolución. Si nos destacamos en cualquiera de estas etapas, siempre vamos a tener problemas. Un duelo es la respuesta normal a un hecho o situación que nos hiere y que llamamos pérdida. Porque la muerte de un ser querido es una herida, dejar la casa paterna es una herida, irse a vivir a otro país es una herida, romper un matrimonio es una herida. Cada pérdida funciona en efecto como una interrupción en la continuidad de lo cotidiano, como una cortadura es una interrupción en la integridad de la piel. Si entendimos cómo se sana una herida, vamos a tratar de deducir juntos qué pasa con la elaboración de un duelo. Por esta coherencia del ser humano, veremos que los pasos que existe la sanación emocional son básicamente los mismos. Vamos a tomar por ejemplo, como ejemplo de pérdida, la situación de muerte de un ser querido. Cuando nos enteramos de la muerte de alguien muy querido, lo primero que sucede es que decimos que no puede ser. Pensamos que debe ser un error, que no puede ser, decimos internamente que no. Pensamos que es demasiado pronto, que no estaba previsto, que en realidad estaba todo muy bien. Esta primera etapa se llama la etapa de la incredulidad. Y aunque la muerte sea una muerte anunciada, de todas maneras, hay un momento donde la noticia produce un shock. Es un momento de negación y cuestionamiento donde no hay ni dolor. La sorpresa y el impacto nos llevan a un proceso de confusión donde no entendemos lo que nos están diciendo. Por supuesto que cuanto más imprevista y más inesperada sea la muerte, cuanto más asombrosa sea la situación, más profunda será esta confusión. Más importante será el tiempo de incredulidad y más durará. El sentido de esto, al igual que de tener el sangrado en una herida, es el de economizar la respuesta cicatrizadora si la cosa no tiene importancia. Y es algo que va a pasar rápidamente. Si bien, la psique también se protege hasta evaluar por si las dudas, por si fue un error, por si acaso sea yo el que haya entendido mal. Nos protegemos desconfiando de la realidad, entrando en confusión para permitirnos la distancia de esta situación. No se puede pasar directamente de la percepción a la acción o de la percepción al contacto. Va a tener que existir un proceso. Va a tener que pasar un tiempo. Y este tiempo que hace falta, se logra forzando mediante este pequeño congelamiento del show la no respuesta. Así que la primera cosa que va a pasar es que la persona va a tener un momento donde va a estar absolutamente paralizada en su emoción, en su percepción, en su vivencia. Y lo que va a tener es un momento de negación, de desconfianza. Un tiempo de impas entre la parálisis y el deseo de salir corriendo hacia un lugar donde esto no esté pasando. La fantasía de despertar y que todo sea nada más que un sueño. Esta etapa puede ser un momento, unos minutos, las horas o unos días como sucede en el duelo normal. O puede volverse una negación ferocitutal. A esta etapa se le llama de negación, con fines didácticos, aunque en realidad, en ese momento lo fundamental no es la negación, sino un estado confusional. La persona en cuestión no entiende nada, no sabe nada de lo que pasa. Y aunque aparezca a veces muy conectado, nunca va al registro de lo que está sucediendo. Cuando se consigue traspasar esa etapa de incredulidad, no tenemos más remedio que conectarnos con el agudo dolor del darnos cuenta. Y el dolor de la muerte de un ser querido, en esta etapa, es como si nos alcanzara un rayo. Después de todos nuestros intentos para ignorar la situación, de pronto nos invade toda la conciencia junta de que nuestro ser querido ha muerto. Y entonces la situación nos invade. Borda, nos tapa. De repente un golpe emocional tan grande desemboca en una brusca explosión. Esta explosión dolorosa es la segunda etapa del duelo normal. Es la etapa de la regresión. ¿Por qué se llama regresión? Porque lo que en los hechos sucede es que uno llora como si fuera un niño pequeño. O patalea, o no grita desgarradoramente. Demostraciones para nada racionales del dolor y absolutamente desmedidas. Actuamos como si tuviéramos 4 o 5 años. No hay palabras concretas. No decimos cosas que tengan sentido. Lo único que hacemos es instalarnos en ese estado continuo de explosión emocional. Intentar razonar con nosotros en ese momento es tan difícil como sería explicarle a un niño de 4 añitos por qué su perrito fue aplastado por un auto. En esta etapa tampoco hay ninguna posibilidad de quien está de duelo no se escuche. De la primera etapa porque estaba en shock. Claro dice. Negando, evitando y confundiendo. Este otro porque está desbordado por sus emociones. Absolutamente capturado por sus aspectos más primarios. Sin ninguna posibilidad de conectarse. En pleno dolor irracional. Así como en la herida física de pronto el dolor me avisó y me di cuenta de que me había lastimado. Y cuando lo estupe, empecé a sangrar. Asimismo, cuando las emociones desbordadas empiezan a salir para afuera, empiezo a sangrar. Y la sangre que sale no es la de la tristeza. Es el primer sangrado, la tercera etapa, la que empieza a trastener conciencia de lo que pasó. Se llama la etapa de la furia. Ya he llorado. Ya he gritado. Ya he moqueado. Ya me arrastré por el piso. Ya hice todo lo irracional que me conectaba al dolor infinito. Ya intenté negar lo que pasaba. Y ahora, irremediablemente, a veces más rápido y otras más lento, a veces con más tiempo y a veces con menos, llega un momento de furia. Furia es enojo. Mucho, mucho enojo. A veces muy manifiesta como una bronca y otras veces disimulada. Pero siempre hay un momento en el que nos enojamos. ¿Con quién? Depende. A veces nos enojamos con aquellos que consideramos responsables de la muerte. Los médicos que no lo salvaron. El tipo que manejaba el camión con el que chocó. El piloto del avión que se cayó. La compañía aérea. El señor que le vendió el departamento que se entendió. La máquina que se rompió. El ascensor que se cayó. Etcétera, etcétera, etcétera. Nos enojamos con todos para poder pensar que tiene que haber alguien a quien responsabilizar de todo esto. O nos enojamos con Dios. Si no encontramos a nadie y aún encontrándolo nos ponemos furiosos con Dios y empezamos a cuestionarlo. O quizás nos enojamos con la vida. Literalmente con la vida. Con la circunstancia. Con el destino. Y empezamos a maldecir, maldecir la vida que nos arrebata al ser querido. Lo cierto es que con Dios, con la vida, con uno mismo, con el otro, con el más allá, con alguien. Siempre hay un momento en el que conectamos con la furia. Ahora con este y después con el otro. ¿O no? En lugar de eso, o además de eso, nos enojamos con el que murió. Nos ponemos furiosos porque nos abandonó. Porque se fue. Porque no está. Porque nos dejó justo ahora. Porque se muere en el momento que no era el adecuado. Porque no estábamos preparados. Porque no queríamos. Porque nos duele. Porque nos molesta. Porque nos fastidia. Porque nos complica. Porque nos hiere. Porque nos hace sufrir. Porque sobre todo, porque nos dejó solos de él. Solos de ella. A veces si muere mi mamá, me enojo con mi papá porque sobrevivió. Me enojo con el hermano mayor de mi padre porque él vive y mi papá se murió. Sea con el afuera, sea con la circunstancia, sea con Dios, con la religión, con el vecino, sea con el que no tiene nada que ver o con quien sea, me enojo. Me enojo con cualquiera a quien pueda culpar de mi sensación de ser abandonado. No importa si es razonable o no. El hecho es que me enojo. Pero ¿cómo puede ser que yo me enoje? La verdad es que yo sé que los otros no son culpables de esto que los acuso. Lo que pasa es que la furia tiene una función, como no la tiene ensangrada. Esta furia está ahí para producir algunas cosas, como la sangre sale para permitir el proceso. La furia tiene como función anclarnos a la realidad, traernos de la situación catastrófica de la regresión y prepararnos para lo que sigue. Tiene como función terminar con el desborde de la etapa anterior, pero también intentar protegernos, por un tiempo más, del dolor, de la tristeza que nos espera. Para que pare la sangre, habrá que taponar la herida con algo, algo que sea justamente el resultado del sangrar. Porque si el paciente siguiera sangrando, se moriría. Si el paciente siguiera furioso, se moriría agotado, destrozado por la furia. Algo tendrá que parar esta sangre. Algo tendrá que actuar como tapón, como si fuera un coágulo. Este derivado construido de la misma sustancia de la furia que la reemplaza y la frena se llama culpa. En el proceso natural de la elaboración de un duelo, aparece tarde o temprano una etapa de culpa. Nos empezamos a sentir culpables. Culpables por habernos enojado con el otro. Se murió y yo encima maldiciéndole. Culpables por enojarnos con otro. Culpables con Dios. Culpables por no haber podido evitar que se muriera. Y empezamos a decirnos estas frases sin sentido. ¿Para qué le habría dicho que vaya a comprar eso? Si no le hubiera prestado el auto. Si yo no le hubiera pagado el pasaje, no podría haberse ido de viaje. Debería haberlo mandado al médico. Si lo hubiera presionado un poco más, se habría salvado. Si yo hubiera estado ahí, entonces no habría muerto. Quizás me llamó y yo no estaba. ¿Para qué hacemos esto? Sabemos lo que se viene y estamos intentando defendernos. Estas fantasías omnipotentes tentan salvarnos de la sensación de impotencia que seguirá después. Culparnos es una manera de decretar que yo lo habría podido evitar. Una injusta acusación por todo aquello que no pudimos hacer. Por no haberte contado lo que nunca supiste. Por no haberte dicho en vida lo que hubiera querido decir. Por no haberte dado lo que podía haberte dado. Por no haber estado el tiempo que podía haber estado. Por no haberte complacido en lo que podía haberte complacido. Por no haberte cuidado lo suficiente. Por todo aquello que no supe hacer y que quizá tanto reclamabas. Y como no puedo enojarme contigo porque me privaste del tiempo de hacerlo y porque la etapa de la furia ya pasó. Estoy coagulando para salirme del enojo. Cargando con el peso de la culpa. Pero la culpa también es una excusa. También es un mecanismo. La culpa es, como ya lo he dicho tantas veces, una versión autodirigida del resentimiento. Es la retroflexión del enojo. Por eso digo que está configurada de la misma sustancia que la furia. Como el coágulo es de la misma sustancia de la sangre. La culpa no dura porque es vigenticia. Y cuando se queda nos estanca en la parte mentirosa, omnipotente y exigente del duelo. Pero si no hacemos algo que nos detenga, naturalmente aparece la retracción del coágulo como pasa con herida. Voy metiéndome para adentro. Voy volviéndome seco. Y llego a una etapa, la quinta, desde lo subjetivo la más horrible de todas. La etapa de la desolación. La etapa de la desolación es la de la verdadera tristeza. Esta es la etapa más temida. Tanto que gran parte de lo anterior pasó para evitar esto. Para retrasar nuestra llegada aquí. Aquí es donde está la impotencia. El de darnos cuenta de que no hay nada que podamos hacer. Que el otro está irreveriblemente muerto. Y que eso es irreversible. Piensa en lo que yo piense. Crea lo que yo crea. Crea yo en el mundo por venir o no. En el mundo de después o no. En el mundo eterno o no. Crea yo o no que en algún lugar está mirándome y que nos vamos a encontrar. Lo cierto es que en este lugar no hay nada que yo pueda hacer. Y esto me conecta con la impotencia. Y como si fuera poco, aquí está también nuestro temido fantasma de la soledad. La soledad de estar sin el otro. Con los espacios que ahora quedaron vacíos. Conectados con nuestros propios vacíos interiores. Conectados con la certeza de que hemos perdido algo definitivamente. No hay muchas cosas definitivas en el mundo, salvo la muerte. Y ahora nos damos cuenta de todo esto. Después de recorrer todo este camino, tenemos que retraernos. Ponernos para adentro. Darnos cuenta de esta sensación. La sensación de eternidad de su ausencia. Nos damos cuenta de que las cosas no van a volver a ser como eran. Y no sabemos con certeza pronosticar de qué manera van a ser. Y tomo absoluta conciencia y siento la sensación de ruina. Como si fuera una ciudad devastada. Como si algo hubiera sido arrasado dentro de mí. Como si yo fuera lo que queda de una ciudad bombardeada. Así me siento. Como si de mi interior solo hubieran quedado escombros. Este es el momento más duro del camino. En honor a esta etapa se llama el camino de las lágrimas. Esta es la etapa de la tristeza que duele en el cuerpo. La etapa de la falta de energía. De la tristeza dolorosa y aplastante. Si bien no es una depresión. Se le parece. En la inacción. La depresión aparece justamente cuando me declaro incapaz de transformar mi emoción en una acción. Cuando nos encontramos con estas personas y las miramos a los ojos. Nos damos cuenta de que algo ha pasado. De que algo se ha muerto en ellos. Y es bien triste acompañar a alguien que está en este momento. Es triste porque comprendemos y sentimos. Porque nos compadecemos de lo que le pasa. Quiero decir, padecemos con esa persona. Es lógico que así sea porque quien se ha muerto en realidad es este pedacito de la persona que de alguna manera llevaba adentro. Los intentos para salirse de esta situación tan desesperante son infinitos. Sin necesidad de que nos estemos volviendo locos para nada. Puede ser que en esta etapa tengamos algunas sensaciones y percepciones muy extrañas. Despertar en la noche sintiendo la voz del difunto que nos habla. Escuchar la puerta como si entrara. Creer que a alguien que vimos en la calle era la persona que ya no está. Sentir el ruido en la cocina como cuando cocinaba los panqueques que siempre hacía. Escuchar en la calle misteriosamente la música que siempre escuchaba. Asistir a la extraña aparición de esa billetera que nunca estuvo aquí. Y aunque sepamos que no es cierto, tenemos la impresión de que en realidad el otro está entre nosotros. Presión que lleva a muy buen negocio a los espiritistas y a toda esa gente siniestra que aprovecha estos momentos. Sabiendo que quien está de duelo está sumamente vulnerable. Se trata de verdaderas pseudoalucinaciones que si bien son normales, no dejan de obligarnos a pensar dónde anda nuestra salud mental. Si vuelvo a la que fue a la casa de mi abuela y percibo su olor, esto no tiene ningún misterio. Es el olor del lugar que asocio con mi abuela. Ahora bien, si yo voy a un lugar donde sé que mi abuela nunca estuvo y reconozco su olor, debe ser que hay un aroma que me hace acordar al de mi abuela y no porque mi abuela esté por ahí. Si se me ocurre pensarlo así, posiblemente mi situación emocional me esté jugando una pasada. Una pseudoimaginación no es una alucinación. Yo sé que lo estoy percibiendo o yo sé que lo que estoy percibiendo no es, pero lo estoy percibiendo. Uno tiene la sensación aunque sabe que es su cabeza la que está haciendo la trampa. Es muy fuerte pensar o es muy fuerte pasar por estos momentos y muchos llegan a asustarse. Durante el camino de las lágrimas algunas personas tienen tanto deseo de que sea cierto que el otro está cerca, que quisieran poder percibirlo. O resuelven la casa o revuelven la casa una y otra vez buscando en algún lugar solitario la carta que el muerto debe haber dejado, el mensaje que escribió para mí, la explicación de lo inexplicable que me da ahora que no está. Están tan deseosos y tan necesitados que a veces podrían enredarse en creer cualquier cosa. Incluso pueden por supuesto creerles a quien les diga que es posible conectarse con la persona muerta. Un momento de tristeza, de visiones, de creencias, de miedos y de incertidones. Un tiempo muy expuesto al engaño de los estafadores de ilusiones. Y así sucede, lamentablemente, demasiadas veces. Lo malo de esta etapa de desolación es que es desesperante, dolorosa, inmanejable. Lo bueno es que pasa y que mientras pasa, nuestro ser se organiza para el proceso final, el de la cicatrización, que es el sentido último de todo el camino. Pero ¿cómo podría prepararme para seguir sin la persona amada si no me cierro a vivir mi proceso interno? ¿Cómo podría reconstruirme si no me retiro un poco de lo cotidiano? Eso hace en la tristeza y el dolor por mí. Me alejan para poder llorar lo que debo llorar y preservarme de más estímulos hasta que esté preparado para recibirlos. Me conectan con el adentro para poder volver a la fuera a recorrer los dos últimos tramos del camino de las lágrimas. El de la fecundidad y el de la aceptación. En el final mismo de esta etapa de desolación, empezamos a sentir cierta necesidad de dar, muchas veces darle algo al que se puede. Desde el punto de vista psicológico profundo, quizás tenga que ver con el deseo de escaparnos de ese odioso cepo de la impotencia que siempre termina incomodándonos. Salimos de este lugar donde sentimos que no podemos hacer nada. Esta sensación inexplicable seguramente tiene que ver con mis lazos vitales con el mundo de lo que amo. Seguramente está muy lejos de ser la salida, pero es el principio de ella, un intento de resolver en mi cabeza lo que no puedo resolver en los hechos. Este principio de salida se llama identificación y me acerca al establecimiento de la etapa de fecundidad. De la desolación, se empieza a salir identificándonos con algunos aspectos de quien ha fallecido, focalizando transitoriamente algunas características para poder hacerlas mías. Cuando el proceso es normal, sucede con una revaloración un poco exagerada de las virtudes reales del ausente, y da lugar a la razonable crítica posterior. Hablando de un chico que se murió, puedo decir, era muy linda persona, el más inteligente del grado, era maravilloso y estaba llamado a grandes cosas. Pero si sigo diciendo que era la encarnación de lo perfecto, que era el más lindo niño que nunca existió y que era demasiado para este mundo, y por eso Dios lo quería con él, pues estoy perdido. Erré el camino y la revaloración se transformó en idealización. Después de haber penado y llorado la ausencia, me doy cuenta de que me alegra escuchar una canción cuando antes yo nunca escuchaba esa canción, que me empiece a gustar cocinar como a ella le gustaba, o que empiezo a disfrutar de los paseos al aire libre, empiezo a probar los luces caseros que ella dejó que tanto le gustaban, y termino diciendo, ¿por qué estoy haciendo esto? Esta es la cuota de identificación irremediable con el que no está. Empieza cuando me doy cuenta de en cuántas cosas éramos parecidos, y termina cuando, sin darme cuenta, empiezo a hacer cosas para parecer. El proceso de identificación es un puente a lo que sigue. ¿Por qué es un puente para empezar a salir? Porque sin identificación no puede haber fecundidad. ¿Y qué es fecundidad? Es empezar a hacer algunas cosas dedicadas a esa persona, o por lo menos con conciencia de que han sido inspiradas por el vínculo que tuvimos con ella. Voy a transformar esa energía ligada al dolor en una acción. Este es el principio de lo nuevo. Esta es la reconstrucción de lo vital. Este es el comienzo. Lograr que mi camino me lleve a algo que de alguna manera se vuelva útil para mi vida o para la de otros. Inspirados en la estructura original de los grupos de autoayuda que se expandieron por el mundo a partir de la existente experiencia de alcohólicos anónimos, se han creado infinidad de grupos autogestionados, o de personas que comparten lo que les ha pasado. Hay grupos de padres que han perdido un hijo, grupos de huérfanos, grupos de familiares accidentados, grupos de gente que sufre de la misma enfermedad que uno sufre, grupos de tarea que se ocupan de brindar ayuda a aquellos que atraviesan un momento del camino que ellos ya recorrieron, que son la materialización de esto que yo estoy llamando duelo. La transformación del duelo doloroso y aislado en una historia que le dé un sentido adicional a la propia vida. Si esto se puede hacer, entonces se llegará a aceptación. La última etapa del camino de las lágrimas, el equivalente a la cicatrización, es la etapa de la aceptación. Aceptación quiere decir dos cosas. La primera es discriminarse. La palabra no es nada agradable, pero no hay otra. Discriminarse de la persona que se murió, depararse, diferenciarse, asumir sin lugar a dudas que esa persona murió y yo no. Quiere decir que el muerto no soy yo. Quiere decir la vida terminó para ella o para él, pero no terminó para mí. Quiere decir resituarse en la vida que sigue. La segunda cosa que quiere decir aceptar es interiorizar. Recuerden, venimos de la identificación y la discriminación. Y sin embargo, yo no sería quien soy si ni siquiera lo hubiera conocido. Algo de esa persona quedó en mí. Eso es la interiorización. La conciencia de lo que el otro dejó en mí y la conciencia de que por ello siguen vivas en mí las cosas que aprendí, exploré y viví. De hecho, todos los seres que quiero en el mundo han tenido que ver con esto que yo soy hoy y por eso los lloraré cuando no estén. Y aquí termina el camino. Porque me doy cuenta de todo lo que esa persona me dio y de que no se lo llevo con ella. Me doy cuenta de que puedo tener dentro mío lo que esa persona dejó en mí y encuentro que esta es una manera de tener a la persona conmigo. Entonces descubro que ya no tengo que seguir cargando con el cadáver por la vida. La discriminación y la interiorización me permitirán aceptar la posibilidad de seguir adelante, a pesar de que como en todas las heridas también quedará una cicatriz. Cuando el proceso de sanación de una herida física es muy bueno, las cicatrices ya no duelen y con el tiempo se mimetizan con el resto de la piel y casi no se notan, pero están ahí. Cuando yo hablo de esto, me toco el muslo izquierdo y digo mira, esta es la cicatriz de la herida que me hice cuando me lastimé. Yo tenía 10 años. ¿Me duele? No, ni siquiera cuando me toco. No me duele. Pero si uno mira de cerca, la cicatriz está ahí. Un duelo ha sido elaborado cuando la persona es capaz de pensar en el fallecido sin el dolor intenso. Cuando es capaz de volver a invertir sus emociones en la vida y en los vivos. Cuando pueda adaptarse a nuevos roles. Cuando aunque sea por un instante experimenta gratitud. Agradezco muchísimo su atención. Hasta pronto.